Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, qué tal, cómo andan, cómo les va, el placer de saludarlos, buen mediodía para todos, bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva, la primera edición en cuanto a la etapa de primavera, la primera rosca deportiva en primavera año 20-24, algunos la han arrancado de manera espectacular vinculándolo en temas deportivos y ya voy a estar desarrollando sobre este tema, como lo hice esta mañana, felicitando a Nicolás Lancelote, hago referencia al Superclásico y a la indiscutible victoria de River por sobrevoca la bombonera, ya voy a hablar de ese tema algunos minutos y también hubo otras disciplinas que aquí vamos a estar repasando. En primer lugar, por ejemplo, el básquet jugó la primera de Bragado Club en condición de visitante el viernes por la noche en Chivilcoy, vamos a hablar de fútbol en donde dos bragadenses se han destacado en Pilar y también vamos a hablar de rugby, en donde el resultado no fue positivo para Bragado Club en este caso en cuanto a la derrota, quizás en lo que fue el desarrollo del partido se pueden sacar algunas conclusiones positivas para el plantel de primera división del tricolor. Arranquemos por el básquet, por el orden cronológico como se han ido dando estos encuentros que recién les mencionaba. Bragado Club jugó por la tercera fecha del torneo de primera división que organiza la asociación de Chivilcoy contra el último campeón, contra el que se consagró en el torneo Apertura, que es Racing. Bueno, en esa cancha perdió Bragado Club en esta tercera fecha, era lo que se preveía la previa, valga la redundancia, por lo que mencionábamos, es el último campeón, tiene un grandísimo equipo y Bragado Club en los primeros tres cuartos estuvo palo a palo durante el desarrollo del encuentro, en el último se le escapó y la diferencia fue 69 puntos para Racing, 47 puntos para Bragado Club. Tercera derrota de forma consecutiva, también esto lo anticipábamos, le tocaron los tres mejores equipos de entrada, Gimnasia de Chivilcoy, Colón y Racing. En ese orden tuvo que jugar el equipo que dirige Juan Pablo Casani, ahora la próxima fecha será en Bragado ante Argentino de Chivilcoy, no está la fecha confirmada, todo indicaría que va a ser el próximo domingo. Ahí sí, ya Bragado Club, ahora con otras obligaciones y con otras responsabilidades quizás, ya tendrá que afrontar este encuentro, sí con la necesidad de ganar y porque en la previa, podemos decirlo, es más equipo que argentinos. Ya lo peor ha pasado para Bragado Club, veremos cómo le va en los siguientes partidos. En cuanto al fútbol, se lo decía, buenos resultados, Javier El Tanqui Fernández ganó en Pilar, fue el mejor en la categoría Seniors en la sexta fecha del Tour de Buenos Aires, fue acompañado por Joel Alegre que consiguió el cuarto lugar en la general, así que también le fue muy bien. Estuvo Lorenzo Pepe Espósito compitiendo, no obtuvo resultados o posición destacada como estos dos bragadenses que recién les mencionaba. Y en cuanto al rugby, en Bragado Club, al conjunto tricolor, se le escapó sobre el final, fue derrota ante 25 de mayo, 24 para el conjunto visitante, 20 puntos para el equipo local, ha dejado una buena impresión por la quinta fecha del torneo Clausura B Norte. Se le está complicando en cuanto a, bueno, conseguir victorias, pero creo que va mostrando con lo que tiene, bueno, seguramente un mejor andar el plantel de primera del rugby. Y como les decía y como algo breve repasé esta mañana, vamos a charlar previo a la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancelote y todo el equipo de lo que ha dejado el Superclásico el sábado por la tarde en la bombonera. Es una indiscutible victoria de River dirigido por Marcelo Gallardo con gol de Manuel Lanzini, 1 a 0 en cancha de Boca, ante un equipo hubo en cancha, que fue River. El otro, que era Boca, el conjunto local, pareciera, por la impresión que dejaron sus jugadores, que no estuvo en la cancha. Un equipo totalmente apático. Fue, yo creo, un papelón de Boca como plantel, cuerpo técnico. La imagen que dejó, porque perder los partidos se pueden perder. Por supuesto, esta es la competencia, es el máximo nivel y, obviamente, un equipo se puede ver superado. Lo que no puede pasar, mucho menos entendiendo lo que representa la camiseta de Boca, el partido que se estaba jugando, todo el contexto, en la cancha de Boca. Un River que arrancó jugando con suplentes y que terminó jugándolo con titulares, que está entre medio de una definición de cuartos de final de Copa Libertadores y que, por el otro lado, aparecía Boca, que quedó afuera de la Copa Sudamericana, que está en competencia en Copa Argentina, pero falta mucho para jugarse ese partido, que arrancaba este encuentro ya lejos de los primeros puestos del campeonato del fútbol argentino y, bueno, con la necesidad de ganarle a River, no solo por lo que representaría, sino también porque, de esa manera, obtenía tres puntos que lo ponía en la clasificación y en la pelea por la tabla acumulada para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, Copa Libertadores, que este año no jugó. Lo de Boca es grave, lo de Boca es un papelón y lo de Boca es preocupante porque parece difícil encontrar un futuro. Yo creo que el ciclo Martínez está terminado, el ciclo del entrenador de Boca hoy y que va a continuar por lo menos una semana más y esto es día a día, minuto a minuto y partido a partido, para mí está terminado. ¿Por qué creo que la comisión directiva con Juan Román Riquelma a la cabeza, que es el máximo responsable, porque es el presidente de la institución y ese es él el que toma las decisiones? ¿Por qué creo que no lo termina de echar ahora en estas horas, pospartido con River? Justamente para no darle de comer al equipo rival, a River. ¿Por qué? Porque esto representaría aún una victoria más por sobre los tres puntos que obtuvo el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que me sacó el sombrero, es el mejor técnico del fútbol argentino desde hace ya muchos años, se fue y ahora volvió y sigue demostrando la calidad que tiene, el respeto que le tienen, no solo sus dirigidos sino también los rivales y el aura que supo conseguir por todos estos años porque fue una parisa táctica lo de River en la bombonera y por eso entiendo también que el ciclo Martínez está terminado. Los jugadores no le responden, hay muchos jugadores que la camiseta de Boca, esta foto tenemos en pantalla los 11 titulares que salieron a la cancha, yo creo que con suerte dos de esos 11 jugadores entienden con la camiseta que están jugando, que creo que son el peruano Luis Advincula y el uruguayo Miguel Merentiel. El resto, algunos ya han tomado la decisión de irse de Boca, otros creo que una vez que se vence el contrato se irán, no van a ser renovados, pero me parece que hay que interrumpirlo al ciclo, sin dudas de algunos jugadores porque lo han demostrado, seguramente son excelentes personas, pero les queda grande el lugar que lo están ocupando y no porque hayan tenido un mal partido contra Rivas, sino porque lo vienen demostrando encuentro tras encuentro, no dar la talla para representar a la institución a la cual hoy defienden y en la cual juegan, no la defienden, en la cual juegan. Por eso creo que el análisis puede ser muy extenso, obviamente tenemos pocos minutos y se viene la edición de Bragado TV, yo vuelvo a repetir esto, es una indiscutible victoria de River, que lo ganó muy pero muy bien, imagínense lo que va a ser el martes, mañana el Monumental ante Colo Colo, para ver si consigue el pase a las semifinales de Copa Libertadores, lo que va a ser una fiesta total, el más monumental, y un Boca que ha quedado muy mal parado porque era el que tenía la gran presión en este partido y no han dado la talla, ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Las decisiones las tiene que tomar el presidente, Juan Román Riquelme, obviamente, que creo que tiene un paraguas protector por la idolatría, pero que cada partido que pasa, ese paraguas cada vez lo cubre menos, cada vez lo cubre menos. Y en el último partido, en el Superclásico, estuvieron a nada, me dio la sensación, estuve presente en el partido y por eso puedo contarles un poco de lo que se vivió. La gente está en un estado de ebullición total, total, total y total. Y lo pudieron ver seguramente todos ustedes, y si no lo vieron se habrán enterado las horas posteriores. Obviamente el equipo se ha ido silbado, como mínimo, y cuando estaban yéndose en el túnel, los jugadores hacían el vestuario, muchos hinchas que tienen todo el derecho de hacerlo, absolutamente todo el derecho de hacerlo, le recriminaron a los jugadores justamente la falta de actitud y para ver si se dan cuenta de algunos de ellos qué camiseta y qué escudo están defendiendo. Sobre esto, Sergio Romero, máximo responsable de la derrota ante Racing, por ejemplo, en el partido previo al choque contra River, y responsable también de la derrota del último sábado, tuvo la grandísima decisión, y lo digo obviamente esto en tono de ironía, de salir de la escalera del túnel e ir a atacar a los hinchas de boca. Una cosa pocas veces visto, y ya estamos al lunes y querría enterarme, obviamente uno como periodista y también como una persona que sigue esta institución, cuál es la decisión que va a tomar el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme, porque aquí esta decisión no la tiene que tomar un cuerpo técnico, que para mí el ciclo está cumplido y lo vuelvo a marcar, sino una decisión institucional. Un jugador que en las condiciones y que en ese contexto toma la decisión que tomó Sergio Romero de atacar a la gente de boca, un jugador que no ganó nada con la camiseta de boca, bueno, creo que debería ya estar fuera de la institución por una cuestión de reglamento, y si no está firmado para marcar un precedente. Romero no puede vestir más la camiseta de boca después de lo que hizo ante la gente y no solo por las condiciones deportivas y físicas en las que está, sino por la decisión que ha tomado de querer atacar al hincha de boca. Justamente un hincha que lo sigue a todos lados, que hace lo imposible para poder estar en un partido, en este caso estoy hablando de boca puntualmente, y el jugador no tiene la menor idea, un jugador que gana millones de dólares por vestir esa camiseta, de querer atacarlo físicamente. Realmente una locura. O sea, si hubiese sido al revés, si hubiese sido al revés, ese hincha, ese socio de boca no entra nunca más a la cancha de boca, le hubiesen aplicado un derecho de admisión de 50 años. Bueno, vamos a ver qué decisión toma la comisión directiva para con Romero. No me quiero extender más, nos hemos quedado sin tiempo, podría ser un análisis muy extenso sobre este encuentro, sobre el presente de boca, sobre el presente político, porque acá se juegan muchas cosas, no es solo fútbol, con el club atlético boca junior, y hay una disputa política muy grande, y se viene la edición central de Bragado TV. Felicitar a todos los hinchas de River, los de Boca obviamente continúan con una calentura importante, y buscarán mejorar, buscarán que Boca gane, que pueda clasificar a la próxima Copa Libertadores, que es el gran objetivo, y por lo único que juega Boca en este 2024, y los de River a esperar, seguramente con el gran objetivo, y yo lo vengo marcando hace tiempo, es el claro favorito a quedarse con la quinta Copa Libertadores, y vamos a ver qué sucede mañana, ante el equipo chileno. Fuerte abrazo, quédense, hay mucha más información aquí, por lo menos hasta las 14 horas. Abrazo grande, que tengan todos un buen inicio de semana, una feliz primavera para todos, y acá vamos a estar, para charlar de mucha información deportiva. ¡Gracias! 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 Presentó la rosca deportiva con toda la información, AutoSport, de Elizondo 3396. ¡Gracias!